En Reynasa hemos participado por tercer año consecutivo en la feria del sector más importante de España, Motortec. En una superficie de 266 m2 hemos presentado nuestro proceso de fusión con otra de las grandes empresas del sector del recambio en Madrid, Danjoa. Esta fusión nos va a permitir dar un mejor servicio a nuestros clientes, ya que contarán con 20 puntos de venta en la Comunidad de Madrid y uno en Valladolid. Asimismo, estamos incrementando líneas de producto y número de referencias en todas ellas para dar el mejor de los servicios. También presentamos las últimas novedades en maquinaria, herramienta y servicios al taller de nuestros distintos departamentos, tales como los nuevos sistemas Hadas, un nuevo elevador portátil de trabajo, toda la herramienta electroportátil de nuestro nuevo proveedor Milwaukee y Sercom, una plataforma de valoración con datos OEM e IAM. Más de 1.900 personas pasaron por nuestro stand en esta feria para ver nuestras ofertas y pasar un rato divertido participando en el Scalestrick o jugando en nuestra ruleta de premios. Damos las gracias a todos nuestros clientes por invertir un poco de su tiempo de ocio y pasar a visitarnos. ¡Os esperamos en el 2021!